Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su permiso, señora Presidenta, señoras y señores legisladores. En esta fecha conmemoramos un evento trascendental en la existencia de nuestro cuerpo político, en la vida misma de nuestra nación. Con una vigencia casi centenaria, hoy recordamos la promulgación del cuerpo normativo supremo que rige el Estado de Derecho de nuestro país, la Constitución Política de 1917. Fue precisamente un día lunes del ya remoto año del diecisiete, en el cual nuestra actual Constitución Política da inicio a la regulación de nuestra vida jurídica y con ella, la de los ámbitos político, social y económico, entre muchos otros que han conformado y conforman la vida misma de los mexicanos. Con los mejores augurios y anhelos, el constituyente de mil novecientos diecisiete entregó el resultado de un arduo proceso de conformación legislativa, en el que no sólo integró las aspiraciones emanadas de la lucha revolucionaria de mil novecientos diez, sino además una sólida tradición jurídica constitucional y la visión de un México próspero, igualitario y justo en la mente y en la intención de aquellos distinguidos legisladores. Mucho se ha escrito y se continuará escribiendo sobre los hombres que conformaron nuestra Constitución Política y sobre su obra, realizada bajo la iniciativa del presidente Carranza, pues su obra realmente delineaba y conformó el futuro de una gran nación, nuestro México. Nuestra Constitución Política de ningún modo es sólo historia. Hoy constituye igualmente la directriz suprema, guía y ordenación de nuestra vida colectiva. Por esta razón, se justifica del modo más amplio la remembranza, pero asimismo la renovación del compromiso, de velar por su cumplimiento. Protesto que todo servidor público realiza y desea profundo de que todo mexicano espera de sus instituciones. Con múltiples modificaciones a lo largo de noventa y ocho años, nuestra Constitución Política continúa siendo un instrumento vivo y apto para dirigir los destinos de nuestra nación. En ella conviven la tradición y los valores fundamentales de nuestra organización política, así como las instituciones e instrumentos para dar respuestas al complejo presente y sentar las bases de un mejor futuro. la constitucionalidad que buscamos se encuentra asidero en los valores de la nación y los principios del país que aspiramos ser, valores y principios recogidos por el constituyente de 1917 y que se plasmaron en el texto constitucional. Cada legislatura, no me queda duda, ha hecho lo propio para mantenerla viva. Esta, la sexagésima segunda legislatura, la que hoy tengo el orgullo de integrar, ha dado su mejor esfuerzo para mantener su vigencia, actualidad y proyección de nuestra norma suprema, sabedores que en ella se sustenta toda la estructura jurídica política que nos rige y de este modo incide de manera determinante en la vida misma de cada mexicano. Es por ello que sin mezquindades, nuestra legislatura ha transformado nuestra carta magna a nuestra realidad social imperante. Los tiempos actuales devienen en una complejidad cada vez más apremiante. Es por ello que resulta imprescindible asumir la solidez de los principios, el reconocimiento de lo esencial y la confianza en nuestras instituciones. El descrédito contra las instituciones reclamando su ineficacia, olvida que no son estas, sino las personas quienes llevan a cabo su realización. La ejecución puede objetarse, pero los instrumentos jurídicos siempre estarán prestos a ser empleados con la mejor intención, la cual constituye el verdadero propósito de quienes los conformaron. Nuestra constitución política no sólo es el instrumento fundamental del Estado, sino pervive en la conciencia y en el sentimiento de nuestro pueblo, como un garante o protector de sus intereses más esenciales. Para el grupo parlamentario Nueva Alianza, la constitución debe ser una herramienta para la solución de los problemas del país. Ahí descansa la trascendencia de su cumplimiento y observancia. Quienes se ufanan en su pesimismo y afirman que no hay nada que celebrar se equivocan. Es de celebrar que contamos con una constitución en la que están contenidas las bases de las instituciones que deben conducirnos al progreso y la prosperidad. Es de celebrar que tenemos una norma fundamental porque la ley es la única vía para conducir los anhelos del país. La fuerza del derecho es indispensable para construir una nación. Por eso, el mayor desafío que enfrentamos es conseguir que se imponga un verdadero estado de derecho sin distinguos, sin atajos, sin privilegios. De ello depende el futuro del país. La tarea no es fácil, nunca lo ha sido, pero el fin es claro. Hagamos valer las palabras contenidas en el texto constitucional porque no sólo son palabras, son nuestro fundamento como nación. Nueva Alianza hoy confirma su mayor respeto y acatamiento integral de nuestra norma fundamental, eje de nuestra más profunda convicción política. Es por ello que reitera la sentencia latina que de manera diáfana se inscribe en el recinto de nuestra suprema corte de justicia. Somos servidores de la ley, de la ley suprema para ser libres. Es cuanto. Muchas gracias diputado Luis Antonio González. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.